hola amigos esta vez que me observé masterizado hemos llegado al tercer round de este build 458 y esto se está dando increíblemente a favor de build como podemos ver así que bueno vamos a ver este siguiente match y bueno este siguiente round y a ver qué tal cómo le va a 458 porque acá se nos puede ir si es que viol está en modo buda nuevamente vamos a tener a un build imparable listo listo entonces si tenemos por acá tenemos por aquí a nuestro amigo build a las a las 7 en punto y por acá a las nueve en punto tenemos a 458 así que bueno build contra contra 58 posiciones cercanas dios mío no me digas ya así que me imagino que en esta partida deberían ya o sea sea un poquito más de espectáculo por favor están que sean directamente y bueno viol de repente que no hay un poquito también ese tema que violó obviamente es un jugador semi profesional como le llaman la realidad es buenísimo entonces viene el haber así que es seguro que tiene ese corazoncito de la ver contra fastest y seguramente que por ahí no quiere perdonar para nada y bueno vemos que hace el mismo bill de pot y asimilador muy rápido bueno refinería en este caso para los trabajos y refinería muy rapidito ok para tener ese doble factor y muy muy rápido así que bueno hoy esto es un calco he puesto la misma partida creo es si no o no pensé gente estoy que me al puede ser que me haya confundido esto podría ser vamos a vamos a ver claro fue lo buscó se acuerdan yo ya me olvidé un poco pero esto sí me acuerdo al bien y se metió por ahí no puede ser sí y de ahí no pero acá en serio fue así si no ya se acuerdan que claro le hicieron mucho daño y no puede ser si puso otro nexo y mandó los celos no pero el págino no lo puso acá ya está no es la misma partida doble factor y claro ya de ahí puso uno tercero pero acá no el tipo de igualito claro porque es el sim cv salen los ceros o estamos estamos en vivo no estamos grabando en vivo para los que están viendo el vídeo después bueno esto lo estamos grabando en vivo así que salió el marine viene por acá el prof que sigue por aquí vienen ya los celos a no 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 claro que no esta no es la misma partida se parece un montón pero no es la misma bien en los celos ya sigue pasando por aquí el prof van a salir ya se acuerdan aquí que había casi matado a este cv pero esta vez mató al de arriba así que un calco de la partida ya está al fin se baja uno se baja un marín también ya comienza a salir el primer bulto va a poner los canons de protección y esa vez lo puso uno acá y uno acá así que la partida muy parecida a la segunda pero no es la misma así que bueno continuamos viene acá va a matar a algunos recibí se lo lleva justamente el que estaba más herido sigue haciendo las molestas esta vez está haciendo mucho daño antes que salga el bulto aquí miren eso a uno más se lleva uno más lo deja con 13 13 obreros va a llevarse otro más muy bien haciendo muchísimo daño 4 5 8 esta vez así que esta vez comenzó un poquito diferente y miren esto se quedaron rojitos hay como 5 cv con bastante daño va a poner por acá rapidísimo aquí el starport y sale con el bulto esta vez hay un solo canon y bueno vamos a ver se aguanta por acá mientras que se lo debe colar con este cv ha logrado pasar avanzan los celos también poner otro canon para protegerse y bueno aquí un gateway en esta zona para bloquear básicamente la entrada para que no se puedan colar los bolteres que genio miren esto y bien jugado es se iba a meter con los tres bolteres aquí ya no la contaba 4 5 8 viola está esperando con los biters y bueno no lo ha podido hacer no pudo meterse no pudo complicarlo ahí está tal cual como el ajedrez no donde todo parecido pero esta vez pero esta vez nuestro amigo 4 5 8 hizo daño y bien como cancela porque ya hay unidades que pueden bloquear esta zona no así que muy bien jugado por parte de nuestro amigo 458 que sale muy bien este este sale a hacer daño era rapidísimo hacer el daño acá cuidado se puede dejar uno de los celos que va a estar así que retroceder porque si no lo va a perder está se lanza el ataque pierde uno de ellos en ataque contra los marines muy bien buena combinación caen los marines hasta tres marines y vamos a ver por qué deberían salir más unidades se quiere colar para acá con los bultos ya tiene canon aquí además va a ser recibido muchísimo daño así que está hace la guardia niña por aquí con los dragones aquí alza el racks para tener visibilidad de esta zona salen los tanques ya está haciendo también el la mejora de las minas listo los tiene así que vamos a ver qué hace por acá pone las minas acá se va a proteger llegan los dragones mucho cuidado lo acaban de ver así que se acaba se acaba el asedio pero cuidado de porque aquí nuestro amigo bill está haciendo aquí ya hizo el control tower y vamos a ver dropship rapidísimo pone un ingeniero y también para protegerse porque puede llegar el drop del enemigo pone el pylon aquí para bloquear y tenemos doble robotics facility en camino la distancia del dragón haciéndose un cuarto y quinto gateway otro pylon también así que comienza el juego hacia middle ok y bueno macro 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 game está a punto de salir sin drop listo lo esperan aquí los tanques lo esperan también los bultures para hacer ese drop ahí está tenemos el drop ship listo suben los tanques para tomar primero la posición de esta posición superior no vamos a ver está listo si lo hace vamos a ver si divide los tanques y comienza a hacer las molestias pero acá ya lo espera es lo espera con estos canons nuestro amigo 458 que ya está la visibilidad se la da hace el ataque contra el drop muy bien se lo puede bajar lo deja con un poquito de vida de llevárselo ahí perdiendo los dragones secuela pero acá el celot y bueno acá tiene que reparar vamos a ver por qué pone los tanques ya otro celot que viene avanzando aquí va a caer apenas con una mina avanza pero acá como si estuviera en su casa y bueno cae con el ataque del vulture aquí está protegido también pero ya tenemos ya tenemos general de parte de nuestro amigo 458 va a significar este dragón de está cae ya el ataque a la baja puede complicarle y bueno nuevamente viol esto puede terminar 3 a 0 baja el celot muy bien la muy bien aquí muy bien pero cuidado porque tiene ese raid va a perder él y ahí en el cargo no queda con vida con muy poquito se lanza el ataque los tanques también muertos el claro y se tiene que retirar bueno complicada la situación para 458 él está pasando feo la está pasando difícil y bueno podría ser podría ser un podría ser un lamentable 3 a 0 esto parece que se complica un montón para 458 bueno lo tenemos por acá perfecto y aquí sigue derropeando por esta zona van a bajar los tanques muy cuidados muy pegados a esta zona se alista también por acá ya tiene los rivers y bueno en posición feísima para 458 se lanza el ataque se lanza vamos a ver si está lo hace tiene que hacerlo algo nunca porque si no le siguen plantando cuidado porque bueno los drops están recuperados muy bien así que los repara se lanza el ataque para que caiga este tanque no cae y ya le comienza a poner los reds y bueno el view le está está y veo las ejes en el chat y bueno se lanza por acá feísima la posición para nuestro amigo 458 bill le está dando y no consejos se lo están complicando un montón ahí está se lanza por acá la base miren está pero a punto y no sé cómo se va a salvar de esto y se lanza el ataque por acá lo vemos 458 que es que viene con todo y tenía rivers por acá sí cuidado porque ese como siempre podría pagarlo muy caro está se lanza el ataque vemos ahí baja ya comienza un cuidado de cuidado está bien eso le mató los obreros todos se los dejó solamente con 11 se lleva aquí él se lleva a los river porque ha hecho mucho daño que bien jugado y aquí la producción de tanques va a parar se va a lanzar vamos a ver por qué vienen los de este cuidado porque hay una mina cuidado se le puede que el juego bajan los rivers se lanza el ataque doble river y mucho mucho de ti que van a tratar de cortar esos turrets bien de todo acá lo dejas sin turrets pero acá tenemos un recibito había metido y ojo ojo no hay economía para viúl le han reventado lo ha dejado con 11 obreros ahora tiene tres entonces cómo va a servir la economía le da justo para poner el turret y ahí estaba salida a reventarlo con sd que parece que hará salvar la vida pone la mina para cuidarlo y bueno la la salvación de parte de 458 en que se salva tremendo mi vida cuyo cuánto está cortando sd y qué tremendo lo que hace gran trabajo de sd y miren eso el dt con decorado mayor 4 15 no son tanques muy bien no son cualquier cosa son tan que viene por acá también así hace comienza a meter a la base de nuestro amigo bill y bueno acaba de acaba de llevarse acá cuidado cuidado con los canons se lanza por acá acción en todos lados y se lo ha sacado encima cuidado se lo lleva ya no lo ha dejado bajar increíble pero increíble porque parecía que bien estaba metido ahí en su casa pero bueno ahora sí bueno retoma pone los obreros va a poner más turrets por aquí que bien jugado cuidado 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 y eso tiene 73 está pegadísimo pegadísimo tiene que matar este tanque pero ya mismo o que si lo bajo pero miren esto gran trabajo que está haciendo 458 y miren todavía sigue con 16 ha tenido que sacar por acá está el command center está muy bien y ahora puede hacer el daño baja otro de ti puede bajar puede bajar por ahí por ahí por ahí muy bien que bien jugado de cómo es que lo ha logrado a parar increíble bueno viene otro drop viene otro drop sale porque el bolso pero cuidado porque hay un canon aquí están los canos y nueve nueve directamente bajan más vultos por acá teniendo complicar las unidades que pueden salir acá todo esto descubierto complicado vamos a ver bien el drop nuevamente pero hay que protegerlo mucha mina por esta zona y viene por aquí trayendo algunas unidades bajan los vultos y bueno mientras que se van a lanzar nuevamente contra la base y los de ti salen a romper todo muy bien por parte 458 que se lanza aquí lo deja con 16 sobre los cuidado con esta mina le comienza a cortar todo por acá la mina cuidado lo ha visto lo ha visto lo visto no la mina y la venta del command center no me digas tío miren el 4 vio le está metido por acá pero le estaba ventando el command center lo va a perder lo va a perder lo va a disparar con todo lo que tiene pero lo va que bien jugado lo acaba de perder perdón me atoré con tanta con tanta emoción y 458 pone este 2 a 1 2 a 1 gente qué locura como lo ha salvado como no tenemos replay en esta partida bueno y isa y los yis para viol y bueno 458 se lava la cara contra la viola en este best of five salva el honor tremendo lo que hace parecía que viol estaba metido en la base completamente y lo ha sacado él lo ha sacado a patadas de la base y lo tenemos entonces ahí es tremenda partida te vende salvada y tremendo ingreso bueno por algo 458 es uno de los mejores jugadores haciendo de rock tremendo y lo dejó sin mineral avión lo ahogó ahí económicamente con ese gran ataque pese a la presión que recibía siguiente vídeo aquí esta serie no te lo pierdas por nada el mundo y por ahí ya te recomiendo ver esa parte así que atento al canal darle clic suscríbete por favor y nos vemos en el siguiente vídeo